...por presidentes de sus sueños en Córdoba. Luego se fueron sumando gente de todos los lugares del país. Es así que hoy en día integrantes de Jucum, de Santiago del Estero, de Río Negro, San Luis, de Mendoza... Todas las energías transformadas en alegría al ritmo de... ...con la oscura de mi soledad, tus ojos me dieron negra la felicidad... ...que viva el carnaval, que viva el carnaval, que viva el carnaval, que viva el carnaval... ...tú eres el culpable, carnaval, de estrés... ¡Aquadreza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!